Hola y bienvenidos un día más al comic channel, muchos me lo habíais pedido, las primeras impresiones de un sonen fresco, reciente y que seguramente a muchos les gustará, se trata de My Hero Academia, los primeros tomos 1 y 2, licenciado por Planeta Comic, así que bueno, vamos allá. En la primera edición de estos tomos nos podemos encontrar con un pack que contienen en un cofre los tomos 1 y 2 de la serie, también vienen por separado para los que no se quieren arriesgar mucho. En la parte delantera de la sobrecubierta tenemos unas portadas muy coloridas de los personajes que irán apareciendo, su título es My Hero Academia, traducción de Boku no Hero Academia y su autor es Kohei Horikoshi. En la parte trasera tenemos más personajes algunas veces haciendo funciones extra y un párrafo en relación al tomo, en una de las olapas tenemos el comentario del autor y en la otra la ilustración de un personaje. Tras quitar la sobrecubierta nos encontraremos con diseños realizados por el propio autor y un pequeño spoiler del próximo tomo. Es un sonen de acción colegial con comedia y un punto de drama, un mundo donde el 80% de la población adquiere un don especial, confiriéndole poderes y así surgiendo superhéroes así como supervillanos. Izuku Midoriya, un joven de 14 años que pertenece a ese 20% de gente sin poderes, está obsesionado con los héroes y su mayor sueño es convertirse en uno de ellos. Un día es maltratado por su amigo de la infancia, Katsuki Bakugo, quien quiere superar a todos los héroes. Más tarde Midoriya es atacado por un viscoso villano pero cuando todo parece terminar aparece el lebre más aclamado por todos, All Might. Es entonces cuando nuestro protagonista tiene la oportunidad de preguntarle si él mismo puede convertirse en alguien que pueda luchar contra el mal. ¿Cuál será la respuesta? Batallas, muchos personajes y tensión nos encontraremos en esta serie. La edición del tomo es buena, a pesar de tener el primero a un precio reducido, es el mismo que los demás, sin páginas a color y las minuetas están muy bien ajustadas al borde. El dibujo es fresco, con personajes muy diferenciables y variados haciendo hincapié en las expresiones, con muchos fondos y tramas. En cada salto de capítulo tenemos la descripción de un personaje al detalle, gran traducción y pocas anotaciones. La serie posee una adaptación al anime con 13 capítulos a la espera de una segunda temporada y de momento tiene 11 tomos, los dos primeros disponibles en España gracias a Planeta Comic. Tras ver lo que pueden aportar estos dos primeros tomos, toca dar mi opinión personal y decir de que ha refrescado mi visión de volver a leer un Sonnen y más siendo de superhéroes. Así que le voy a dar una nota de 8,5 sobre 10 de momento a estos dos primeros tomos, puesto que primero aclara la edición de estos primeros tomos. Han sacado un pack, pues eso, ya sabéis, con este cofre donde contienen los dos primeros tomos y también están por separados. Creo que el primero, de momento sale el primero y próximamente saldrá el segundo. O sea que si queríais los dos primeros, pues teníais que conseguir el pack que ya se han agotado. Mirad, preguntad en las tiendas a ver si les quedó alguna cosa. Y la edición pues me ha gustado, así portaditas, muy coloridos. La edición del tomo, pues bueno, a ver, deciros de que son tomos normales, de los típicos tomos de cualquier editorial. Y que, no sé, a mí me gustan, son muy coloridos, portadas distintas, etcétera, con varios extras. Luego deciros de que el dibujo me ha encantado, ya os digo que da una visión muy expresiva, muy refrescante de los Sonnen, puesto que los personajes están muy bien marcados, nos hacen sentir lo mismo de lo que sienten los personajes, sobre todo Midoriya, que está como muy triste, muy depresivo, puesto que no tiene poderes. Y entonces, pues claro, hace lo que puede para convertirse en uno. Y que también veremos a los personajes que también tienen sus distintos objetivos y muchas historias. O sea, hay tantos personajes, tantos dibujos, tantos diseños que te encantan cualquiera. Todos los personajes que ves te gustan. Así que, pues bueno, sobre todo Bakugou, que parece un personaje villano, pero que en realidad quiere ser un héroe, digamos, un poco distinto, el que quiere ser el más fuerte de todos. Y que, pues eso, quiere conseguir, quiere ser el mejor héroe. Pero ya vemos, ya veis de que tiene Bakugou, es que la palabra Bakugou significa más o menos explosión. Entonces, el personaje le pega muy bien, Midoriya también, porque tiene el pelo verde, etc. Y que, pues bueno, el tomo está muy bien. La historia va avanzando. Sé que puede sonar muy, muy común, puesto que el protagonista es el único al que le pasa de todo, puesto que no tiene poderes. Puede ser muy común, pero bueno, veremos a ver poco a poco cómo va la cosa. Y deciros de que el segundo tomo ya avanza muy de golpe, puesto que de repente aparece, sale algo muy grave. Los personajes están en un apuro muy tenso. Hay una subida de tensión muy, muy alta en el segundo tomo. Y que espero que en los siguientes, pues, siga creciendo más o menos esta subida de tensión. No vaya bajando las cosas y que, pues bueno, eso es lo que me encanta de esta serie. Lo que me ha encantado de momento esta serie. Y veremos a ver también en el anime, puesto que también se quedó más o menos a mitad del tercer tomo. Creo que se va a quedar más o menos a mitad del tercer tomo. Y que, pues bueno, le tengo muchas ganas de que saquen ya el tercero para ver cómo avanza la historia. Espero que no me defraude, puesto que, no sé, es un solen nuevo. Ya dice Planeta que va a hacer competencia a One Piece por su publicación. Y que, pues bueno, ya os digo que a mí me ha encantado. De momento me está gustando muchísimo. Sobre todo porque como es de superhéroes, yo, el tema superhéroes y poderes, etcétera. La responsabilidad y qué hacer en cualquier momento, pues me llama mucho la atención. Así que, pues nada, ya os digo de que de ahí la nota, el 8,5. Que, que os digo que, no sé, el anime está muy bien. La música de la banda sonora también me ha encantado del anime. Así que también veremos en, no me acuerdo cuándo era la segunda temporada. Creo que es en primavera del año que viene. No me acuerdo. Pero, pues bueno, le tengo muchas expectativas a la serie. Y la única pega que no es ninguna pega que tenga ahora mismo. Sino que me gustaría que tuviera, que Planeta lanzara algún póster exclusivo. Con algún tomo y tal. De, 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 que sé, una recopilación de los personajes. Puesto que, no sé, le pega, le pega un buen póster con, con un buen color y tal. Así que, no sé, a mí me gustaría tener un póster de My Hero Academia bien hecho. Bien, bien con todos los personajes ahí apareciendo, como en un grupo, etc. Y que, pues bueno, es la única pega que le tengo. También páginas a color. Pero bueno, siendo la Sonen Jump, creo que la Sonen Jump directamente no pone páginas a color. Así que yo creo que está muy bien esta serie. Y, pues bueno, os la recomiendo. La gente que busca Sonens, no sé cuántos tomos va a tener. De momento iba 11, pero sigue abierta. Y tiene pinta de que va a ser un Sonen largo. Y eso, pues eso, los que queráis, es un Sonen bueno, con buena historia, con mucha tensión, con mucha acción. Con un dibujo muy bueno. Y que también la historia veremos también indagando a los distintos personajes. Puesto que son muchísimos, tanto héroes como villanos. Veremos también a ver si hay pasados entre unos y otros. Y nada más, hasta aquí mis primeras impresiones de My Hero Academia. Licenciada por Planeta Comic. Como siempre, dejadme en los comentarios qué os han parecido estas primeras impresiones. Qué opináis de la serie, qué opináis del anime. Si os habéis visto la serie, os ha llamado la atención también. Si os habéis visto este vídeo, pues os lo vais a comprar, no os lo vais a comprar. Por favor, no lo veáis por scans, porque, no sé, el tema del scans es un poco complicado. Pero, pues eso, decidme si os ha llamado la atención, si la estáis leyendo. Si vais al día y no os peleéis, pues comentadlo, a ver qué está pasando. Si va mejorando, va empeorando, etc. Y, pues eso, hasta aquí estas primeras impresiones. Veremos a ver cuándo sacan en el tercero. El segundo, creo que ya será dentro de unas semanas. Y el tercero, pues a ver, porque tengo ya muchas ganas. Así que, pues eso, como siempre, dejadme un like a este vídeo si os ha gustado. Y suscribiros al canal para estar atentos a las próximas reseñas. Y cosas interesantes que voy a intentar sacar para el canal. Así que, nada, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.